Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Mafia 3. Estamos aquí con Lincoln y... este era... ah, sí, el de la CIA, el Donovan, el tal Donovan, vale. Eh... Vale. Antes de comenzar el capítulo... estamos aquí en la iglesia, uy, qué yuyo. Vale, eh... deciros una cosita, ¿eh? Que es que... he quitado la música, ¿vale? Perdón. Bueno, no la... le he dejado lo que es el sonido este, o sea, el volumen principal al 10, tal, todo al 10, ¿no? Pero de la música lo he dejado al 1. No quiero quitarla entera, voy a probar así, a ver si por lo menos no me da copyright. Me ha dado los 3 vídeos que he grabado, copyright. O sea, los 3. Pero en un montón de canciones, no en una, en varias. Sobre todo también, aparte en las de las bandas sonoras del juego, eh... también en lo que va sonando a lo mejor cuando vas en el coche, que son canciones licenciadas, claro. Es que era evidente que me iba a pasar esto. Y... normalmente yo suelo dejar los vídeos, ¿vale? Suelo dejar los vídeos si tienen copyright. ¿Por qué? Porque como yo no gano un dinero con ellos, me da absolutamente igual. Pero, ¿qué pasa? Que hay algunas, ¿vale? Hay algunas licencias que te ponen restricciones. Y en este caso me ponían en los 3 vídeos restricciones de que no podía ver algunos vídeos, eh... Que no... no, que no podía ver los vídeos en algunos dispositivos móviles o consolas o decodecadores digitales, etc. O sea, y hay muchas... yo tengo muchos suscriptores que ven los vídeos a través del móvil. Entonces, vamos a ver... no puedo hacerlo. Bueno, pero lo sé, lo he arreglado con la herramienta de YouTube. YouTube te da la opción de eliminar la canción. Y, o bien, o te pone ese trozo sin sonido completamente, o te baja el sonido mucho y se oye tu voz mal y tal, ¿no? Y se oye flojo durante ese minuto o medio minuto que dura el pase ese del copyright. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo al 1. A ver si así tan bajito no nos da problemas. Yo es que me niego a quitarlo completamente porque, tío, es que la música es algo esencial de la banda sonora. O sea, de la ambientación del juego, ¿no? Es que sí, tío. La banda sonora es una parte fundamental para la ambientación genial que tiene este juego. Vale. Ah, sales al exterior. Vale, pensé que había aquí algo para pillar o algo. A ver. Pisos francos. Pisos francos son ubicaciones en Nueva Burdeos, donde reunirás con contactos y aliados. No podrás entrar a los pisos francos durante un combate o mientras te persigue la policía. Todavía no han sacado el parche. Estamos a sábado. Esto estoy grabando el día 8 de octubre. A las 12 y media de la mañana. Y nada, han pasado ya unas 36 horas aproximadamente y nada. No hay parche. No me gusta bien, ¿eh? He mirado, a ver. No hay nada aquí, ¿no? Joder, menudo pisito que tiene el cura aquí. Pues vamos a ver si encontramos, aunque sea un botiquín o una historia de estas. No tiene nada esto. Esto es el patio, ¿no? Se ve desde aquí. No, pero no salgas. No, no salgas. Vale, es que hace la animación completamente el personaje y se sale. No sé, a ver si nos encontramos algunas. Mira, aquí hay algo, ¿veis? Has encontrado piezas electrónicas sobrantes. Quizás esto te sirva pronto. Vale, qué guay. Podremos craftear un poco y tal, ¿no? O sea, qué mal rollo da esto. Esto, esta o lo que sea eso, tío. Joder, podría haber puesto una virgen ahí bien bonita. ¿No es eso? Hostias, es que feo de cojones. No sé lo que es. Por el velo y tal parece una mujer, pero hostias, que parece un hombre. Vale, vámonos porque aquí no veo nada más. ¿Cómo no? Por las maneras mi voz bronca. ¿Eh? Cómo mola. Vale, pues vamos al ataque. También estoy un poco resfriado. Sigo resfriado. A ver si tenemos suerte y no estornudo durante el let's play. De momento no se me cae la moquita, así que no voy a estar ahí. ¿Cuándo está hasta Samy's? Vale, tenemos que volver. Bueno, no os he dicho nada. No os he puesto al día ni nada. Ahí queda claro. Ahí queda claro ya. No lo vamos a hacer. Dijo que lo que quería hacer era... Ten por seguro que no necesitarás un centro táctico ni toda esa mierda que me has pedido. Quería verlo sufrir antes de morir. Entonces quiere que lo pierdan todo, ¿no? Como servir la venganza en frío, vamos. ¿Qué creías que iba a hacer Sal? ¿Celebrar una fiesta para Sammy? ¿A lo mejor regalarle un reloj de oro y una placa por su jubilación? Los dos sabemos que solo hay una forma de dejar esta vida. Y aún no has respondido a mi pregunta. Uy, voy a tomar la ciudad distrito a distrito. ¿Marcano quería que llevara el holo? Con Eden. Para cuando haya acabado, seré yo quien lleve todo esto. Eso es exactamente lo que quería oír. Suponiendo, claro, que estés preparado para algo tan agotador. ¿Y por qué no iba a querer? Pues no sé. ¿Porque te dispararon en la cara? Puede que haya perdido algo de práctica, pero la recuperaré. Siempre pasa. En Aspen, si no es la puta verdad. Otra cosa. Quizá no te sorprenda, pero la mayoría de los polis de la ciudad están al servicio de Sal. Sí, siempre lo he dado, por supuesto. Simplemente ten cuidado. Si los polis te ven pelear con los matones de Sal, van a ir a por ti. Mierda, me pasé. Vaya. Uy, venga. Y me ve la policía pegando aquí un derrape bestial en mis huevos. Hay una cosa que no me gusta, que cuando tú derrapas o giras y tal... La cámara no va contigo, tío. Tienes que girar tú la cámara. Normalmente te siguen un poco, ¿veis? Pero cuando haces un trompo o algo así, tienes que darle tú luego a la cámara, sí. Podría mejorar un poquito lo que es la conducción. También va fina, ¿no? Va bien, no va mal. Pero cuando estás a punto de llegar a un cruce o alguna historia... Hostias, tienes que frenar 20 kilómetros. Lo hacen demasiado realista. Y lo tenemos en modo arcade. Porque también tiene modo simulación más jodido. ¿Seguro que no necesitas que te lleve? No. ¿Dónde me hará un tipo? Estaré en el motel. Ven a verme cuando estés listo. Vale. Vale, habrá que bajar del coche. Una cosa, antes de bajar... Vale, es que estaba sonando la música. Porque la puse tan floja que es que ni se oye la música. O sea, ni se oye, tío. ¿Lo veis? Es que me he pasado de son... Bueno, es que no oigo nada. Así está el máximo. Vamos a dejar el tren. Que se oiga un pelín de fondo. Si se oye muy flojo, no... Creo que no te dicen... Normalmente no hacen nada. Hostia, hay que entrar por aquí, tío. Eh, por lo menos el juego va muy fino, tío. Una cosa que hay que tener en cuenta, tío. Vale, es que está teniendo como... Alucinaciones o... Bueno, secuelas de la guerra, vamos. Es algo que debo hacer. Recupera tu equipo. Bienvenido a casa, hijo. Está teniendo pesadillas. Bueno, de la guerra, ¿no? Está teniendo ahora secuelas de lo que pasó. Claro, estamos en el bar, tío. Claro. Estamos en... En el local. Local de examen. Uy, una mierda, tío. Hijo de puta, tío. Hijo de puta, Georgie, tío. Cuando lo enganchemos, va a flipar, tío. Le va... Vamos a ver, lo va a cortar a cachitos. Lo va a cortar. Vale, se me ha parado el personaje. No puedo avanzar. No debiste negarte. Ah, vale. Es que eso es lo que... Ahora lo he entendido. ¿Pero qué coño? Es que lo dijo rápido y no lo escuché bien cuando pasó. O dijo, no tuviste que decir que no... O algo así dijo. Y dije, pero ¿qué está hablando el pavo este? Y era eso. Claro, se refería a eso. Si nosotros hubiéramos accedido a ponernos en el puesto de Sammy y ser los líderes, los capos de la mafia de esta zona, pues no hubiera venido aquí y se hubiera cargado a todo Cristo. Vale. O sea, que o hacemos caso o nos mandan a la mierda. Vale, tío. Y nada, que no nos he puesto al día, pero... Para los que os rengachéis a la serie. Pues, bueno... Marcano nos la jugó. Hicimos un trabajo para ellos. Nos ofreció que ser líderes de esta zona, ¿no? Sustituyó a Sammy, que es como su padrastro, ¿no? El que lo cuidó. Y al final, pues... Vino y se cargó a todo Cristo. Y a nosotros también, casi. O sea, no te impararon la cabeza... Yo no te impararon la cabeza, pero falló y le dio de refilón o algo así. Entonces estuvo en coma o yo qué sé. Al final se recuperó y el padre James nos salvó la vida prácticamente, nos cuidó. Y ahora pues vamos en plan venganza total, ¿no? Aquí es cuando empieza a mafiar realmente. Usa el cuchillo de combate para acabar con los enemigos con derribos letales. También puedes seleccionar derribos no letales en el menú de opciones dentro del juego. Ah, en el menú de dentro del juego. O sea, no puedo elegir yo. Y si no, claro, porque a lo mejor si no quiero matarlo... Hostia, pero ya tengo que entrar al menú del juego. Es un coñazo, ¿no? Logro desbloqueado. Hombre, mi primer logro, mafia. Es algo que debo hacer. Vale, es como el título. Es algo que debo hacer. Voy a apuntarme aquí cosillas un segundo. No, no es por el título, si no es. Porque como son misiones, vale. Luego a lo mejor elijo alguna para poner el título al capítulo, ¿sabéis? Ese es el plan padre, ¿no? Ese es el plan padre. Vámonos. ¿Y esta cajita fuerte? Caja segura. Cuando estés por ahí, todo el dinero que recojas se guardará en tu cartera. Si te matan, perderás gran parte de ese dinero. Así que lo mejor es dejarlo a buen recaudo. Ah, mira, hostias. Usar la caja fuerte en el sótano de Sammy para guardar a buen recaudo el dinero que tengas en la cartera. O sea que tenemos que venir aquí. Esto va a ser nuestro fuerte. Vale. Pero podemos gastarlo. Tenemos que venir aquí a cogerlo para gastarlo. ¿Qué hace? ¿Dónde está ahora? ¿Lo tenemos ahora encima? Sí. No. No sé. Ah, no. Está en la caja fuerte, ¿veis? Claro, sale como una estrellita, ¿no? La ruleta de la caja fuerte. 1200. Y en la cartera, que es lo de la izquierda, está en cero ahora mismo. Vale. Tenemos 1200 pavos en la caja. Pero, ¿por qué no puedo cogerlos? Entonces, vamos. O sea, lo que yo quiero saber. Si no los puedo coger es porque los podré utilizar para comprar. Aunque no los lleve encima. O sea, que habrá que ir trayéndolos para que no... Cada vez que nos maten no pase nada. Vale, pues bueno, nos vamos. Aquí no había nada. Qué oscuro que se ve, tío. Es que hay partes aquí, como ya expliqué, que se ven muy borrosas, tío. Por eso estoy... No sé. Le da ambientación, pero gráficamente es un poco... Me... Bueno, podríamos ir andando, la verdad. Un Berkeley. Vale, ahora se oye la musiquita, pero muy flojo. A lo mejor vosotros ni la escucháis porque como... Bajo un poco el volumen del juego normalmente cuando bravo. Es una lástima porque tiene una banda sonora, tío. Yo para qué cojo un coche para venir aquí. Vamos a ver si sabemos conducir. ¿A que lo... a que lo boño? Vale, déjalo aquí. Ahí. Cía. Me marca ahí, cía. Estás... Arriba, vale. Bueno, vamos a ver qué pasa, tío. No mentías sobre lo de montar un centro táctico. La clave para dirigir una operación de espionaje clandestina es una coartada plausible. Por eso robé toda esta mierda al FBI. Si se pone feo, que sean ellos quienes paguen el pato. Me alegra que no hayas perdido tu toque. Si hay algo que se me dé bien. Es joder a la brigada mágica de Hoover. Mientras estabas con Valeciente, estuve investigando. Quería ver si había algún activo local al que pudieras reclutar. Se me han ocurrido tres posibilidades. Ahora mismo, mi prioridad es quitarle el Hollow a quienes se han hecho... Me lo imaginaba. Haitianos creía que se separaron cuando acabé con Bata. Por suerte han vuelto. Y no les ha hecho gracia que sale a entregar a Del Rey Hollow a la mafia sureña. ¿Mafia sureña? Idea de Georgie. Los puso a vender heroína para enganchar a todo el mundo. ¡Joder! Antes muerto que permitir que esos cajones de mierda destruyan lo que construyó Sammy. ¿Quién sustituye a Vaca? Nadie lo sabe. Ha mantenido su identidad en secreto. ¿Nadie? ¿Ni siquiera John Donovan? No pensé que llegaría este día. Bueno, no puedo cambiar el color de mi piel. Así que mi única opción es seguir a uno de esos haitianos y confiar en que me lleve hasta su misterioso líder. Es mejor que no tener opciones. En cuanto te congracias con ellos, ven a verme. Estoy terminando algo que te gustará. Vale, poco a poco nos van dando esa libertad. ¿No? Para ir eligiendo todas nuestras misiones y tal. Pues sabéis que es un sandbox y como GTA y todo ese estilo tendremos esa libertad de ir a donde nosotros queramos. Y siempre tendremos como la misión principal, ¿vale? Que sería esta. Por los viejos tiempos. El camino de la carne. Misión de la historia. Por los viejos tiempos. Entonces, luego supongo que ya no se irán saliendo misiones por ahí, por el mapa, ¿no? De momento no he visto ninguna, pero... No hay cosas por hacer. Tampoco tiene mucho, según leí en una review. No es como un jería que tiene de todo por hacer, ¿no? Pero aquí no. Vale, vamos a coger este. Ya no sé, me está molando nada más verlo de lejos. Pero no. Ya, lo sé, lo sé, tío, pero... Es lo que hay, tío. Me mola el coche y me lo llevo. Así que... ¿Qué tal, coño? Vale. Por aquí. ¡Eh, eh, eh! Segundo. Uy, qué mal se conduce esto. A ver. Esto, no. ¿Cómo puedo ver yo...? Tengo que entrar dentro. Es que no... Ah, tenemos dos botiquines. ¡Hostia! ¡Me cago en la leche! Vale, que sí, que los testigos llaman a la policía. ¡Que se me ha ido la olla! ¡No! ¡Pero no, ese no! Vale, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Hostia! Le di al gatillo sin apuntar y disparó, claro. ¡Uh! ¡Corre, corre, 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 corre! Todo por un puto botiquín. ¡Me cago en todo! Vale, vale, ya está, ya está. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. ¿Cómo se me ha ido la pinza? Y sin matar a nadie. Solo han oído un tiro. Se han cagado en la madre que nos parió. Vale, tío. Cuidado. Bien. Hay que esperar aquí. Espera a los haitianos. Vale. Pues esperaremos. ¿No? Cuando eres joven sientes una llama en tu interior que alimenta las ganas de luchar contra viento y marea. ¿Qué van a traer de vuelta a James el rey esta semana? Me parece increíble que piensen que nos vamos a creer que al Dr. King se lo cargó un solo hombre. Es demasiado fácil. Demasiado simple. Pongamos que fue el quien disparó al Dr. King. Pero siento. Él. Y nadie más. Y si ese ha sido fácil acabar con grandes hombres como el Dr. King... Ahí veo... ...uno de rojo que se va para allá. Entonces nunca cambiará nada en este país. Aquí otro. ¿Con rojo? No. Sí, 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 sí. Uy, uy, uy. Vintage. Pastelito de chocolate. Tal vez luego me dejes probar. ¿Es lo que está diciendo el poli a una de las que hay ahí? Vete al infierno. Sí. Hijos de puta. Cabrones. Quita hace vuestro trabajo. Asquerosos. Un segundo. No se oye nada, ¿no? Es que... Como hemos puesto el sonido tan bajo, tío. Esto ya hará esto en paranoia. Lo tengo en esto. A ver. No, es que no está sonando nada. Vale. Claro, es que en el principio del juego, tío, hay mucho, 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 mucho bandas en obra. ¿Sabéis? Bueno, vamos a dejarlo de tres como estaba. No. ¿Qué tú? Lo confinante conocen los negocios criminales de Nueva Burdeos. Es que lo digo en español. Localízalos e interrógalos para conseguir información sobre objetivos relacionados con negocios. Hay que interrogarlos. Para interrogar al confidente, haitiano, combate. O hace chalo para aislarlo. Y después acércate a él para iniciar la secuencia del interrogatorio. ¿Ace chalo? ¿Y cómo se hace chalo? Es que me tengo que liar a tiros y dejar al objetivo vivo. A lo mejor no lo puedes matar. Es que no lo sé. Interrogar al haitiano. Vale, no, no. Esto es para pasar por aquí, vale, vale. Ya está. Luego teníamos esto, ¿no? Para ver exactamente lo que hay. También nos marcan cosas en el mapa, como los botiquines y esas cosas, ¿no? Eso no sé lo que es lo que está marcado. Bueno, ese es el objetivo. Pero nos tendremos que hacer primero con los otros dos, seguramente. Digo yo. Claro. Porque si no... Ahora está aquí otro, ¿no? Si no hacemos esto así... Hostia, es que ya no lo golpea. Claro, los mata, tío. Me cago en todo. Lo ha dicho antes. Voy a dar unas piezas. Dinerico. Ah, esto ya me va molando, tío. Ahí cogiendo cosillas. Sí, 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 sí. Hostia, es que pinta que a ti tiene el juego, tío. En serio. Vale. Aquí están los dos bajos. Hay uno que sube un poquito las escaleras. No quiero usar mucho eso, ¿vale? Más bien solo para ver si están abajo o arriba y tal. Esas cosas, ¿sabes? Es que no sé si sube, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro, tío? Espérate, que no sé dónde está, tú. ¿Dónde cojones esto? ¿Se han ido, tío? Bueno, el objetivo me lo marca ahí, sí. Pero ¿dónde está el otro, tío? ¿Se ha ido fuera o qué, tío? ¿Por qué ya no me lo pone aquí esto? Tío, o se ha ido o no sé yo. Ni puta idea. ¿Esto para qué sirve? Abre las puertas. Valo. Vale, el objetivo se va. Pero es que no veo al otro. Vale. Sin testigos. Vale, es que ahora lo podemos acerchar desde aquí. Vale. No lo mata. Perdona el dolor de cabeza, hermano. Perdona el dolor de cabeza. Mira, te ha salvado la vida, chaval. Porque a tu amigo le dimos matar y le. Mira, ahí está. Ahí está su amigo, ¿lo veis? Estás aquí... Hostia. Este ya no lo cuenta. Me creía que... Pero, chico. Eso es. Lo siento, tío. Vale. No sé si quitar eso, tío. Que es muy gorita. Está chulo. Pero, joder. A lo mejor hay peña que no queremos matar. O que están en medio de la guerrilla, ¿no? Bueno, es un juego, tío. Pero, joder. No sé si eso va a afectar luego a la historia. A una historia. A la historia o a una historia. Bien, ahí mis cojonas. Juego. Sería... Difícil. Nuevo condición normal. De arriba es cuerpo a cuerpo. Aquí. Esto me acaba... Me acaba de salir ahora. Esto no estaba. Letal. No letal. Esto es un fastidio, tío. No podré elegirlo. Normalmente, en todos los juegos, pues, mantienes B, no letal. Le das a la B, letal. Es que no tiene... Vamos a ver. Es una cosa ridícula. Bueno, vamos a continuar en... En letal, venga. Por probarlo un poquito, ¿sabes? 10, 20. Es la misma, ¿no? Ah, no. Esta es otra. Alfredson M419. Pistola Masterson. Bueno. La que teníamos. Vale. Por allí. Ah. Ah, espérate. Esto era así. Bien. Grande. Lincoln. Estamos en el mismo sitio, ¿verdad? Vale. Había un poquito de dinero más. Me lo marcan el mapa ahora. Vamos a por él. Hay que recoger toda la pasta posible, ¿no? Supongo. Ah, mira. Aquí está lo de las carrozas, tú. No me he dado cuenta que era una carroza. Estaba mirando otras cosas. Vale. Estaba aquí. Vámonos. Oye. ¿Por qué no llamó su coche? Vale. Cambiar emisora es con la derecha. Apagar la radio. Mantén a la derecha. Vale. Se oye tan flojo. Tengo la música tan floja que no se oye, tío. La radio del coche, tío. Lo dejamos así un poquito, a ver. No he oído nada, tío. En serio. Aquí se oye porque no hay ningún ruido. Vamos a dejarlo a la mitad. Yo creo que a la mitad no nos va a afectar. Luego ya verás. Me van a llover los copyright otra vez. Vale. Venga, va. Vamos aquí al lado. Señor, quite de en medio, hombre. Que se quite de en medio, hombre. Vale, ¿eh? No se quita. Es que te meten muchos copyrights por la música de estas. Que ponen las emisiones de radio, tío. Vale. Tenemos que forzar la cerradura. Vale. Ahí. De momento es un sistema muy fácil. Simplemente tienes que buscar con el stick izquierdo hasta el punto verde. Una vez que estés ahí, pum, le das a la X. ¿Qué estás haciendo? Sueltas. Y luego cuando la barra esa va oscilando a izquierda a derecha. Pues cuando esté otra vez en el verde, das. Muy simple. Luego supongo que vaya eso más rápido y tal. Vale. Vayamos un poco en plan sigilillo. Tirándolo todo, ¿sabéis? Y esas cosas. Que me marca arriba, ¿verdad? Vale, las físicas están bien, ¿eh? Te tropiezas con todo lo que pillas, tío. Vale, aquí no. Tenemos que subir unas escaleras o alguna historia. Aquí no hay nada, tío, ¿en serio? Ningún billetico para llevarnos a la boca, ¿eh? En la cartera. Ni en la caja registrada ni nada. Qué raro. Vale. Vale. Es por ahí, vale. Aquí podemos entrar, no. ¿Habrá algo aquí fuera? Tampoco. Vale. Es aquí. Por los viejos tiempos. Ah, tenemos que esperarlo. Vale, vale, vale. Comprendo. Entiendo. Vamos a ver si hubiese algo aquí. Que creo que no. No hay nada. Vale, no hay nada. Vamos a esperarlo. Esperando. Esta es Cassandra. ¿No? Uy, se ha puesto contenta. Contenta. Buen truco el del campamento de los haitianos. Fingir que vaca te tenía secuestrada. Y yo había oído que moriste. Los dos estamos aquí. Y sorpresas. Y tanto. ¿En qué pudo ayudarte Lincoln Clay? Quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano. Ya veo. Hace unos meses querías matarme a mí. ¿Y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti? Ahora que Marcano apoya a los sureños. Es cuestión de tiempo que vayan a por ti. Cuando lo hagan, matarán a todos los que se pongan en su camino. Salvo que haga causa común contigo, claro está. Me aseguraré de que tengas el holón. Después de eso, ya veremos qué pasa. ¿Sabes por qué estábamos en guerra, Sammy y yo? Porque tú querías la lotería. Por favor. Que no quieras afrontar algunas verdades incómodas. No justifica que te hagas el ingenuo. Sammy y yo luchábamos por la gente del Hollow. Ellos merecen algo mejor que un viejo farsante que regalaba latas de comida cada vez que le salía de los huevos. Que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba, aunque fuera en contra de su propia gente. Hizo todo lo que pudo. Pero aún así no pudo hacer mucho, ¿verdad? Cuando tenga el Hollow, lo dirigiré como quiera. Sin responder ante nadie. Mientras me des acceso a tus matones, tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando. Puedes hacer lo que quieras. Buen negocio. Sí, señor. Buen trato. Marcano sustituyó a Sammy por un hombre llamado Richie Doucette. ¿Lo conoces? Supongo que es de la mafia sudeña. Tú eres un hijo de puta. Estas tías. Le gusta secuestrar a jóvenes negras y llevarlas al vallum. Les deja pasar hambre unos días, las suelta y les dice que corran. Hijaos de puta, tío. Ya sabes, por los viejos tiempos. Así. Así mató a mi hermana. Es todo lo que me queda. ¿Cómo lo encuentro? Aquí corre peligro y como lo sabe, nunca se queda quieto. Pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria y en Perlas. El viejo teatro. El nombre de la mujer de Sammy. Primero iré a por él. Uno de mis hombres lo ha seguido. Ha estado investigando cómo lo dirige todo. Ve a hablar con él. A ver qué sabe. Cuando me ocupe de él, veré lo de la iglesia. Vale, por los viejos tiempos, completado. A ver. Bueno, ya tenemos... Mira, un logro bloqueado por los viejos tiempos. Ahora, al principio no nos estaban dando ningún logro, tío. Se ve que era porque era parte del prólogo o alguna cosa así. Socios. Al reclutar a Cassandra has obtenido acceso a su socio, el traficante de armas. Al aumentar los ingresos de tus subjefes podrás acceder a sus socios y mejorar sus servicios. Vale. Ok, perfecto. Y el traficante de armas básico tiene una tienda de armas y equipo móvil. Puedes ver las futuras mejoras del traficante de armas en el menú de contactos, debajo de socios y mejoras. Vale. Eso estaba... A ver, el traficante de armas. Para ver qué tiene el traficante de armas, vea la parte trasera de la fumoneta. Ah, vale, entiendo. Y luego eso estaba aquí, ¿no? ¿En colección? No. Diario. ¿Lo habéis visto aquí? ¿Puede ser? No, eso es la lista negra. En recursos, ¿no? Cassandra. Vale. Nos tenemos hasta 6, ¿no? Vale. Un segundo. Vale, pues... Misión de la historia desbloqueada. Prostitución. Vamos a ver esto. A ver, ¿qué tienes? ¿Jackie? ¿Qué diablos? ¿Por qué vas...? Vale. Armas de fuego y mejoras. Si tiene gatillo, lo encontrarás aquí. Ah, y son todo excedentes del ejército. Palabra. Vale. Lincoln, Jackie, ¿qué diablos? Vale. Reponer munición. Ver objetos. Escopetas. Escopetas. Pistolas. Armas automáticas. Fusiles. Armas especiales. Me gustaría tener un fusil, tío. Armas de fuego y mejor. ¿Pero lo tengo ya? ¿O de qué va esto? No tengo ni idea. ¿Poner reponer? Equipar gratis. Ah, vale. Gracias. Equipado. ¿Y esto qué es? Vale, me acabo de equipar este. Sí, el de la mira. Quería uno de estos de francotirado. Mayweather. Uf. Hostia, cómo sube de precio esto, tío. Vale. Su precisión es una mierda, pero es perfecta en los tiroteos. Para disparar a ciegas o para vaciar el cargado sobre alguien sin más. No, yo quiero algo estable. Una escopeta siempre nos viene bien, tío. Vale. Nos dan una gratis, tío. Lo que no sé cuántos podemos llevar. Habrá que ir desbloqueando, ¿no? Los... Los huecos. A ver, vamos a salir. Es que tenemos... ¿Cómo se desbloquean los demás? Vale, ¿veis? Ya no tengo el rifle francotirado. Los blancos. A ver, ¿qué me vas a contar? Si ves algo que quieras, avísame. Exacto. Vale. ¿Por qué vas por ahí? Este lo tenemos bloqueado. No sé cómo se desbloqueará. A cerrar. No quieren que nos compren armas. No quieren que empecemos a cargarlos a los blancos. ¡Hijos de puta! A ver, vámonos. ¿Qué me vas a contar? Si ves algo que quieras, avísame. 175. La misión de prostitución. Va para allá. Estamos andando, ¿no? O bueno, corriendo y tal. Estamos relativamente cerquita. Vamos a ver. Uy, dale. Ya la he liado. ¿Esto qué es? Vamos a robarle aquí a la peña. No sé si habrá algo aquí de interés. A ver, antes de entrar a robar y tal. Podemos echar un vistazo así, ¿no? A ver si se ve algo. Es que aquí no se ve nada. Bueno, pero podemos pasar por aquí. Sí. Acabamos de crear como un atajo. Básicamente. Qué bonito, tío. Estos barrios así de Nueva Orleans, tío. Bueno, Nueva Burdeos. Sabéis que esta es Nueva Orleans, pero le han puesto Nueva Burdeos para... Porque sí. Como han hecho en GTA con algunas ciudades, ¿no? De sus juegos. Cambian el nombre. Pero está basada en esa ciudad. En concreto. Vale. Y no puedo entrar por aquí. Entraré por aquí, sí. Lavó. Cuánto tiempo. No esperaba verte trabajando con los indianos. O esto, o agachamos la cabeza ante esos putos cajones. Y ya sabes que nunca me ha gustado agachar la cabeza. Y es la maldita, ¿verdad? Sandra ha llamado antes. Dice que andas detrás del Perlas. Lo lleva un imbécil llamado... Perlas. Lo convirtió en un burdel y deja que los blancos hagan lo que quieran a nuestras hermanas. ¿Cómo llego hasta él? No, al menos de momento. Un montón de sureños intentarán permanecer ocultos. Si nadie les mete una pala por el culo. Si daño sus operaciones, se verá forzado a enfrentarse a mí. Guardando. Creo que se me ocurre cómo llamar su atención. Tiene a unas chicas encerradas en la segunda planta del Perlas. Las llama sus puras sangres. Y las tiene hasta arriba de todo. Gana un montón de pasta con ellas. Ve con sigilo. Y haz que salgan de allí. Y lo haré saber cuándo esté hecho. Siento mucho lo de Sammy y Ellis. Siempre se portaron bien conmigo. Esto me recuerda muchísimo a la primera película de reventar negocios. Todos los negocios son vulnerables. Disminuye sus posibilidades de ganar dinero. Y el jefe del negocio se verá obligado a regresar. Y arreglar los destrozos que has causado. Vale, vale, vale. Claro, porque no está el jefe. Claro. Ok. Claro, los destrozas y los obligas a ir a donde está el negocio, claro. Para que nosotros le demos más darle dinero. A Merle dañando su negocio de prostitución en el Hollow. El primer paso para conseguirlo es liberar a las chicas retenidas en el Ducé. Ok. Bien. ¿Me dices algo más, tío? La policía no arresta a las chicas que Merle pone a trabajar. Vale. Mientras la prostitución se limite al Hollow, no les importa una mierda. Ajá. Vale, no. Si la policía está más corrupta que nosotros. Pues lo que está diciendo me recuerda a la película de Taken. Taken, ¿no? Que es la de venganza aquí en España. La de Liam Neeson, tío. Hostia, es peliculón. Peliculones. Las tres. Y la primera trata de eso, ¿no? De trata de Blanca, ¿no? De que las secuestran, las drogan y las tienen ahí y les obligan a prostituirse. Y bueno, y luego las revenden, ¿no? A ricachones y tal. Quiero que te tires al agua. No te tira de cabeza, tío. Pues no. Muy bien, Lincoln. Muy bien. Vale. Estamos... No, estamos muy lejos. 300 metros son 300 metros, ¿eh? Sin que te vean a... Hijos de puta. Te ven, ¿sabéis? Te ven. Mira, va a llamar a la policía. Desde la cabina. Aquí en el Hollow. Bien caliente. Necesitamos ayuda. Se forman por teléfono del robo de un coche en el Hollow. Y hay unidades en la zona que se acerquen para ver qué ocurre. Como lo hemos liado, ¿eh? Vale. ¿Qué tal vas? ¿Qué tal estás? ¿Es esto el... No sé. Luce. ¿Esto qué? ¿De qué va? ¡Eh! El señor Lavoe me dijo que vendrías. Las chicas están arriba. Cuidado. La gente de Merle está por todas partes. Vale. Gracias. Y mira a las chicas drogadas. Teresa Mayur. ¿Esto qué es? Un póster coleccionable. Vale. Cuadro de barcas. Dos de cuatro. En... Del Rey Hollow. Ok. Están... Ah, vale. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Ah, no. Están 15.000 pavos, tío. Está abierta la otra puerta, tío. No sé si tengo que... Vamos a ver. Es una tontería que vaya aquí en plan sigilo, ¿no? Digo, no sé. Me está viendo todo el mundo. Este tiene dinerico aquí. Te lo voy a robar, ¿sabes? Esto es mío. ¿Sabes? Lo digo por si no lo sabía. Vales arriba. Zonas hostiles. Vale. ¿Cómo subimos, tío? Por aquí va. No ven nada. La hemos liado. Ya la hemos liado. Aquí ya saco, ¿no? ¿Qué coño? Derribos brutales. Dale, tío. Cuando quieras eliminar a un enemigo y aturdir momentáneamente a sus compinches, usa un derribo brutal. A lo hace sin inscripción. Mantén B y suéltalo en el momento indicado. No, tío. Que vamos a perder el dinero. Todo por hacer la mierda esa brutal. Joder. Eso es normal. Pero, ¿lo perdíamos todo o no? Ya no lo sé. No estoy seguro, tío. A ver. Venga, a ver. 820. La mitad. Bueno, tampoco tenemos una cantidad enorme de dinero. Aparte, por la misión ya te dan 15 mil, o sea que no nos da igual. Vale. Es que exactamente... Vale. Esos iconos que son prostitutas que podemos recurrir a sus servicios. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hostia, que están pelotas. Están pelotillas. Bueno, vamos a ir a exigir porque vamos más tranquilos. Vamos a pelarle a este el dinero. Nos dio esta pelado. No voy a llevar ese culo de sombrero, niña. Zona hostil, ya. Esta es una zona hostil, ya. Vale. Bien. Pues tenemos armario de armas. Entrada por el otro lado. Iba conduciendo y escuchando al viejo Johnny. Y este cabrón aparece y se hace con toda la mal... ¡Quiero darte mi dinero! ¡Qué reto! ¡Qué sangrín! ¿Tú tío? ¿Habéis visto la cara? ¡Wow! ¿Esto qué es? No, no quiero ningún arma. Quiero mi rifle. Es que claro, si la cojo... ¡Uf! Me ha visto, tío. ¡Qué cojones! ¿Por qué no tengo munición? Acabo de matar a un inocente, tío. ¡Me cago en la puta! ¡Claro! ¡Me cago en la puta, tío! Se me está yendo la pinza. Vale, vale. Es que un rifle francotirador aquí no... No sé. Vale. Total, lo podemos coger cuando queramos. El rifle francotirador. Así que... Me cago en todo. Es que no sé por dónde me vienen las balas, tío. En serio. Empieza el juego. Vale. Hay uno allí. Vale, hay que utilizarlo, tío, porque si no estamos muertos, tío. El instinto de caza está en nuestra sangre. Y no hay que machacar a los negros. Hostias. ¿Cómo reparte esto? Vale, están arriba, ¿no? Es que se oye mucho. Y aquí no hay nadie. Ahí. Vamos a... A los escopetas, tío. ¿Cómo se nos ha escapado? Mira si ha vuelto a ese puto. Te encontraremos, hijo de puta. Créeme. ¡Sacadlo de aquí! Vale. Vamos a ver. Vale, está por el otro lado. Por allí. A ver, ¿dónde me salía aquí una caja? No sé qué. Es esta, ¿no? La que me sale aquí. Sí. Es enorme, la caja. Uy. Un subfusil. Vale. Digo, a ver si puedo apagar las luces, la corriente o alguna historia así. Es aquí, ¿no? A ver. Está allí, ¿no? ¿Qué cojones? Dale, tío. ¿Cómo se hace lo del...? ¿Es eso? A ver. No sé de cuándo hay que darle justo. ¡Dios! No me sale a mí eso de lo del derribo brutal, macho. Vale. Ni idea. Es que para entrar a saco es mejor la escopeta, tío. Es así. ¿Qué nos queda? Tres. Pues con tres tenemos de sobra. Vale. Perfecto. Vale, aquí no hay nadie. Iban a... En cuanto salgas de aquí, ve a ver a Cassandra en el Pierce Heart. Te ayudará. A ver la pistola. Bien. Bueno. Claro, estas son las que están encerradas. Difúndelo. Que las mujeres que necesiten ayuda vayan al Pierce Heart. Gracias. Están drogadísimas, tío. Uf. Pobrecita. Bueno. A ver. Ahí. De momento, este sistema es muy fácil. No tiene dificultad ninguna, tío. Bueno. Tiene un mínimo de... Estoy escondido, tío. Hola. Lo has matado. Deberías matarlos a todos. Sí. Que no pede ni uno. Fuera de aquí. Venga. Largo. Ya. Una nota, tío. Leer nota. Dile a Charlie que la semana ha ido bien. Ronnie vendió cerca de cinco de los grandes. Y Jenny ha traído unos siete mil. Unos siete mil, perdón. Con eso nos quitáramos a Richie de encima. Y las jeringuillas y todo, tío. Y cocaína, heroína, no es que sea eso. Vale. Vale. Que me dejó algo aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, es un cristal. Que hay encima del... Del mueble. Vale. ¿Ya está? Habla con Donovan. Ah, hemos terminado. Vale. ¿Dónde está la caja fuerte? Eso es lo que voy buscando. ¿En serio? ¡No! ¡No te pongas! ¡No, no, 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 no! Hostia, ¿qué pasa aquí, tío? Que no puedo controlar el arma. No puedo controlar el arma, tío. ¿Qué es semi-automático o qué es esto? Hostia, es que no tengo ningún control. No tengo ninguna ayuda al apuntado, tío. Entonces, claro. ¿Dónde estás, hijo de puta? Vale. No sé qué me ha hecho ahí. Me ha hecho una extraña idea de... Como si fuese una ametralladora, tío. ¿Dónde estás, cabrón, ahí? Voy a por ti y ya está. Toma. Lábanla, hostia, que te pare, hombre. Es un normal. Toma. Vale, en botiquín hay aquí, ¿eh? Hostias. No puedo cambiar lo de la ayuda, tío, al apuntado. Puedo cambiar la dificultad, pero no la ayuda de apuntado, tío. No sé por qué. Por lo menos en el menú no me sale. Aquí en el menú del juego. Opciones. Juego. Dificultad, sí. Pero no. Conducción, sí. Derribo, tal. Pero no me deja. A menos que quiera cambiar yo así. Y luego cambiarlo. No. No se puede, tío. Vale. Ah. Aquí recargas y ya está. Simplemente es para recargar munición. Anda, coño. Vale, vale, vale. Yo aquí todo emocionado. Vale, pues... A ver si vemos algún objeto. Eso está bien para editar los objetos, tío. Ahí hay más cosas. Pero simplemente serán unos billeticos y ya está. Bueno, 1.500 pavos, oye. Aquí hay algo. Otro cuadrito. Delry Hollow. Otro cuadro de Vargas. Por aquí no podemos salir. Va, vámonos. Así se baja. Eh, macho. Me estoy liando. Aquí. Es que... Uy, uy, uy. Sí. Seguidme, filipo. Pero muévete, hombre. Pero muévete. Muévete. Ahí te he visto fino. Filipino. Chaval. Vale. Es que lo de mantener la B, tío, no sé cómo se hace. Sí, hay que soltarme el momento indicado. Pero es que no ve el momento indicado. Vale, por aquí no. Había otro más, eh. Cuidado. No sé dónde está. Vamos a ver si podemos salir, tío. No, al revés. Vale, ya está. Guárdate el arma. ¿Cómo te guardas el arma? Voy a infundar el arma. Vale. Vámonos. Hostia, ese coche ahí con el equipaje y todo, tío. ¿En serio? Bueno, es lo que hay. No tenemos otro. Manía que tenéis de llamar a la policía. ¿Por qué? No hay amistad a nadie. Uh, qué mal que va esto. Se une el coche que coja también. Va súper lento el girar y todo. Uy, como nos pillen esto, no ocurre una mierda. Vale, estamos aquí al lado ya. Vale, está sonando un copyright guapo de los guapos, eh. Sal del coche, sal del coche. Yo voy a tener que bajar un poquito más la música, eh. Sí, se la voy a bajar, tío. No me fui un pelo, gente. Lo siento por daros el coñazo. Pero es que, tío, me han saltado copyrights, pero a 300.000, tío. Al 3, tío. Que se oye un poquito. Pues de fondo, pues de fondo. Si esas canciones las hemos oído ya 20.000 veces. Y con eso no quita... Con esto no quitan la de... La de las cinemáticas, ojo, eh. Se me ha ido la pinza otra vez, tío. Tengo una cosita para ti. Ya has dado suficientes vueltas. Y he pensado que tal vez podría facilitarte un poco la vida. Esas cortinas son de la época totalmente, eh. Y han vuelto de moda. Ese tipo de cortinas así. El jurado sigue deliberando. Por cierto, la señora Lancaster ya ha informado. Y está lista. Vale. Perfecto. Prostitución vuelve con la voz. Nuevo equipo adquirido radio portati. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Vale. Pero bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo de hoy justamente aquí. Llevamos casi una horita ya de... De let's play. Y ya que hemos vuelto al piso franco. Pues me parece un momento idóneo para dejar el capítulo de hoy. Llevamos ya 56 minutos. Casi una hora. Una hora. Y nada. Pues para mañana seguimos con la misión de prostitución. Yo pensaba que habíamos acabado ya con él. No, tendremos que volver. Ayer hemos atraído al Armartos Alboroto. Vamos a traer al jefe del local. Que no me acuerdo quién me dijo que estaba al mando. Como hay tantos nombres, tío. Ya... No sé. No sé si lo pone aquí. No pone nada, ¿no? Vuelve con la voz. Se llama la voz. Bueno, no sé. Pues ese. Eso. Que tenemos que volver allí. Darle a matarile. Y hacernos con el negocio para dárselo a Cassandra, ¿no? Y ya Cassandra, que nos chive ahí los contactos y todas esas cosillas chulas. Pues nada. Espero que os haya gustado. Os invito mañana a un nuevo capítulo de Mafia 3. Aquí con el bueno de Lincoln Clay. Aquí en el canal. Así que el like y el favorito si os ha gustado. Desele si no os ha gustado. Puedes suscribiros al canal. Dejar comentarios. Compartir este vídeo. Luego que os apetezca. Juntos un besazo. Y nos vemos pronto. Saludos. Chao.